La volcadura de un vehículo particular dejó como saldo daños materiales y congestionamiento vial en el libramiento carretero Valle de Santiago a Irapuato, a la altura de la comunidad de San Juan de Razos. A las 7.30 se atendió al reporte donde hoy se indicó de una volcadura de un vehículo. Paramédicos de Cruz Roja se movilizaron al sitio donde encontraron dos hombres, los cuales fueron revisados en el lugar. Solo presentaron contusiones leves, por lo que no requirieron traslado. El percance ocurrió tras caerse ladrillos a un camión de carga. El vehículo trasero no logró esquivar y perdió el control chocando contra la barra de contención y volcándose. Más tarde arribaron al lugar elementos de policía federal, junto con una grúa para remolcar la unidad y trasladarla a un corralón.